Mucha atención que las unidades tecnológicas de Santander informan que personas inescrupulosas están ofreciendo becas de estudio a cambio de dinero. Por esta razón advierten a los jóvenes que no se dejen engañar y les invita a que consulten a través de sus canales oficiales cuáles son los requisitos para aspirar a las becas que ofrece el Gobierno Nacional. Gracias a los programas Matrícula Cero y Generación E, las UTS no tienen intermediarios. Los procesos de admisiones se realizan a través de sus canales oficiales de información y atención.